¿Qué es el régimen de la opresión? El régimen de la población es andaluza. Granada tiene una tasa de paro superior al 22%. La ciudad con más de 20.000 habitantes con más paro. La única salida a todo este conflicto, la única salida a esta opresión de más de 500 años que siguen causando las mismas, el mismo Estado y el mismo régimen, es la rebelión. Es la desobediencia. Las señas de identidad de la clase obrera. La lucha feminista, desglace e independentista son tres aspectos de la misma lucha. La lucha contra toda opresión. ¡Viva el 1 de mayo!